El ingeniero Juan Carlos Guasmosi confirmó hoy a través de Radio Primero de Marzo que fue garante co-deudor de Mepshow para la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato de la concesionaria de la Quiniela con el Estado paraguayo. Yo lo que hice fue avalar o salir de garante o co-deudor para completar a este señor la póliza de suro. Dijo que fue uno de sus hijos el que desarrolló un software para Mepshow y ese es el vínculo que tiene con la empresa, pero que él no forma parte del nuevo directorio conformado luego de la salida de Jorge Escobar, quien a su criterio llenó de deudas y promesas incumplidas a Mepshow generando un verdadero desastre. El que hizo el software es mi hijo, cuya firma se llama TDP, pero no tengo una sola acción ni estoy accionista de Mepshow. En Mepshow el señor Escobar, después de todos los desastres que hizo ya no está ahí, dejando un tendal de deudas y promesas a todo el mundo sin cumplirlas. Aunque el ingeniero no figura en el directorio, el responsable de la agencia A1, Asunción, Alberto Martínez, confirmó el 25 de marzo al diario La Nación que se realizó una reunión con el expresidente de la República en la que Guasmosi se presentó como la nueva cabeza de Mepshow. Guasmosi incluso hizo gestiones ante el propio ministro de Hacienda, Dionisio Borda, para conseguir el refinanciamiento de la deuda de más de 5 millones de dólares de Mepshow, a pesar que varias instituciones del Estado y la propia Conaxar ya dictaminaron que el pedido es ilegal. A pesar de la millonaria deuda, las numerosas violaciones al contrato y el riesgo que corre el Estado, el ingeniero Guasmosi habría señalado en varias reuniones, y con mucha certeza, que la concesión no será anulada.